¿Qué estás tocando a pandereta? ¿Qué pasó, mujer? Estás haciendo un té. Estás haciendo un té, 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 té. Mira cómo te lo cristal. Bueno, mujer, pero... Pasa, si yo entrapo, mujer, no... No, 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 tampoco fai falta esa... Doña peseta, más doña trapo. Deixe, mujer, que eche de pasar el agua para botar ya ahí. Hay truco para esto también. Hay para todo, para todo en esta vida hay truco. Tenho truco para todo. Pues habrá que empezar algo para quitar eso o quito escupitajos. ¿Por qué? Mira cómo está. Mira, botamoslle de esto, do fai rir que distí. Duas cucharadas. Duas cucharadas sopeiras, muy bien, Cris. Media taciña de agua quente. Media. Media taza de vinagre, si tan salada. De limpeza. De limpeza. E un churriño de brillantadón. Caramba, un churriño nada más, ¿eh? Que como aceite del guiñán, un churriño. Vale, muy bien, metemos a mestura, nun bote, botamos flis, flis. E con trapo húmedo, pasase, muy bien. Muy bien, Cris. Ten he hecho una duda, ¿para qué queres na casa 4 microondas? Porque teño o meu fillo reponante, o meu otro fillo do enfermo. Porque esté pos sin glútex. Vamos limpar a camiseta esa. É lo que lle pasou. Cala a boca, muller con la rapaza que se pinta, que guste de maquillarse, e mire como te hagan a roupa. Pois este truco vai me gustar a mí, que me teño que maquillar todos los días. Vamos a hacer un quita manches caseiro. Pase botar desodorante o maquillaje. Pero deixaránme explicar, xa. Un rolón destes vacíos de desodorante, calquera marca. Hay que abrirlo. Pum. Hay parón. Botas ya a medida da auga, agua quente. Botala ahí. E o famoso xabón da xaia da carolíña. Xionamos un pouquinho. E despacémosla aquí en agua quente. Botámosla aquí de volta. Ves, está todo derretido, tal, tal. Pone la puñera a tapinha. Ah. Esto mete ahora en la lavadora. Ven untado. Esa sale. ¿Qué es eso de que me? Esa es del meu rapaz. Ah. Quero decir que te amoosa. Laca. Laca na camisa. Botámosle laca. Deixámosla secar un pouco. Vamos, coxa bom da xaia da carolíña. E frotámos a auga. Da igual si é que entú frío, no? Da igual. Frotámos un pouco. Botquilla. Non se ve nada, Dios mío. Este no. Trucazo, Cris. Moi útiles. Bueno, para a xente torpe que pinta os labios, que manchamos a roupa cada dos por tres. Para todos os genera. Tomamos un té o que? E o antes poniendo el micrófono manche. Tomamos un té antes de marcha. Ai, de que tomar. O que estaba facendo antes, xa mo en friaches. Vamos a hacer un beño. Vamos tomar un té. E xa está. Quedou limpo, eh?